desde aquí arriba todo se ve diferente y más hoy cuando vuelvo a ver movimiento en las calles vuelvo a escuchar a los voceadores de las promociones en este paseo al que tú le das tanta vida se levantaron las estrellas se abrieron las vitrinas regresaste volviste al centro volvió la vida al comercio cuidarte es ahora tu tarea cuidarnos entre todos es la llave que mantendrá abierto este espacio que trae prosperidad y sustento a miles de hogares desde aquí te acompañaré con mi espada en esta nueva batalla cumple con tu deber de portar el tapabocas yo también lo uso návate las manos y aprovecha los senderos peatonales para mantener la distancia cuidarnos será nuestra victoria que bueno volvernos a encontrar a encontrar